Sí, calle Bolívar, entre San Juan y Santiago del Estero, y Santiago del Estero, entre Urquiza y Dorrego, ahí estamos trabajando, haciendo un bacheo profundo, había que reparar unas ventanas bastante importantes, que había una rotura importante, bueno, eso se va a hacer con asfalto en caliente, así que ya está trabajando en ese sentido, y también se está trabajando haciendo cordón cuneta en Juan Manuel de Rosas, casi contra el Sanjón, donde se deriva el agua, y había un sector que no había, y generalmente el vecino eso hacía que le entraba el agua a la casa. Ahora con eso vamos a mejorar mucho el desagüe, así que esa obra va a contribuir a eso. Así que bueno, seguimos trabajando, planificando la semana que viene continuar con el bacheo, así que bueno, lo único que le pedimos a los vecinos es que sepan entender que se está haciendo un trabajo muy importante, y que bueno, esto lleva tiempo, son tareas que hay que hacer a conciencia, hoy por ejemplo, aclaro, porque si no después van a decir taparon con tierra, el tema de la obra de hacer el badén y el bacheo en calle Silvestre Becni y Ruta 21, que ahí se abrió, ya se compactó, se colocó material para que frague bien, como no llegábamos con la colocación del hormigón, y teniendo en cuenta el fin de semana largo, lo que se hizo fue hacer un relleno con tierra, hablamos con los vecinos, se compactó para que el martes próximo, en caso que llueva el fin de semana, también eso hace que no se junte tanta humedad, se va a abrir 20 centímetros, 30 centímetros, ya está compactado abajo, ya está con cal, con escoria, se va a poder colocar el hormigón. Así que eso nada más quería explicar, por la duda, si alguno dice eso, taparon con tierra. Así que es una medida preventiva por la cuestión de seguridad en el tránsito. Así que estamos trabajando ahí, será siendo bacheo importante, y bueno, como todos saben, seguimos con la pintada del mástil de la plaza central, y además con la construcción de la plaza. Bien, ¿cuándo finalizarán las obras? Que por supuesto ya vienen desde hace larga data aquí en la plaza de la Constitución. Bueno, es una obra complicada, digamos, nosotros la agarramos prácticamente desde el inicio, y la idea es tener la plaza preferentemente en su totalidad o bastante en su totalidad antes del 14 de febrero. Digamos, tenemos ese objetivo, esperemos podernos cumplir, ¿no? Bien, en cuanto a las actividades de bacheo, ha resultado muy importante la adquisición del rodillo tripulado, que realmente está teniendo mucha actividad. Sí, la verdad que sí. Todo equipo que sea moderno, digamos, evidentemente ayuda a la calidad del trabajo y a la rapidez del trabajo, digamos. Había veces que lamentablemente con el rodillo anterior planificábamos una obra y en el transcurso de la obra se rompía el rodillo y no podíamos hacer la tarea. Ahora con este rodillo sabemos que contamos todos los días que sean necesarios para la utilización del mismo, para hacer la tarea que conlleva el bacheo, ¿no? Urgués, ¿dónde continuará el área realizando tareas aquí en la ciudad? Bueno, una de las cuestiones que tenemos, varias, una que vimos a través del Facebook del canal, digamos, vamos a trabajar en varios talleres por Calle Alma Fuerte, estuvimos viéndolo, hacer la tarea. Y otra dificultad que tenemos en Calle San Luis, hoy estuvimos con la vecinal reunida, viendo un bacheo importante que hay que hacer sobre la misma, hay un hundimiento del pavimento, hay un problema de gas. Digamos, ahí supuestamente, no sabemos, hay que hacer el sondeo, dicen los vecinos, que hay una conexión de gas. Y la otra también, ya que estamos en la zona, vamos a reparar sobre Calle Colón, entre Santiago y Catamarca, que ahí también se levantó el pavimento, así que tenemos que trabajar en esa zona. Digámonos, bueno, la idea es seguir continuando con las tareas de mejora todos los días de la ciudad. Gracias.